Había hace una vez hace mucho, mucho tiempo unas sirenas y las sirenas cantaban así. Pero también al fondo del mar había un tiburón y también un cangrejo que querían vivir con los sirenas y sirenas. Entonces, una vez fuimos con las sirenas para preguntar cómo podíamos convertirnos también y cantamos. ¡Sirenas! Una pregunta. ¿Cómo podemos convertirnos? ¿Alguien sabe cómo podemos convertirnos? ¡Sirena! ¡Uy! ¿Me ha convertido? ¡Pero yo no soy una sirena! ¿Tú me ves como una sirena? ¡Yes! ¡Yes! A mí me parece que no. Ahora, yo creo que me pone muy enojada. ¿A qué no te enoja que no me haya convertido en sirena? ¿Cómo que no? ¡Padres! ¿Qué opinan que no le parezca que no me ha convertido en una sirena? ¿Está bien o está mal? A ver, si está mal me van a hacer así con la cabeza, por favor. A ver, no hay nadie, chicas. A ver, vamos a decir que digan no todos juntos. ¿Está bien? Todos gritar no. En tres. Sí. ¿Sí? ¿Sí? A mí me parece que no. Así que vamos a ir a perseguirlas a todas ellas. ¡Las perseguimos! ¡Vamos! ¡Vamos a perseguirlas! ¡Tú estas sirenas que no nos quieren convertir! ¡No nos quieren convertir! ¡Ay, vamos a hacer una ronda todos juntos, todos juntos hacemos una ronda, una ronda, una ronda! ¿Y cómo cantamos en la ronda? ¡Qué! Y decimos, nadamos en el mar, mientras el tiburón tan bajo él está. Y otra vez decimos, ¡Nadamos en el mar! ¡Y el tiburón tan bajo él está! ¡El tiburón tampoco está! ¡Y dice que así fueron y nunca los encontraron! ¡Entonces el tiburón se volvió un animal temible! ¡El cangrejo cascarrabia! Y las sirenas quedaron en silencio y ya no se escuchó nada sobre ellas y se convirtieron en un mito. ¡Y así, colorín colorado! ¡Se acabaron! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias!